Trago fanos no sentidos, Trago fanos no sentidos, Tristezas no crezan, Tragos mensonios perdidos, Tengo y ques de serinado, Tengo besos tocosos, Duma grande sinfonía, Tocada en todas estas dos, Da tristeza e alegría, Trago a magnaza os morios, Ducidez desatinos, Tragos secos no sentidos, Que enxudan desde meninos, Tragos noites de duante, Tragos planices de proche, Tragosa y Atragomand, Ducidez desatinos no sentidos, Tragosa y Atragomand, Tragos noites de duante, Tragos planices de proche, Tragosa y Tragoma, Tragodores, Andamayosh